Ya, 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 so, so ta nigga, ya, esto suena grosero, pero, ya, al menos no digo mentiras, yo siempre he sido sincero, pero hay más de uno buscando duelo, ya, porque le duele saber que estoy haciendo dinero con mi carita de quinceañero, ya, ya, partiendo culos coberados, sonando en todos lados y siempre haciendo lo que quiero, ya, yo sé que suena grosero, pero. Siempre con la cuatro cero, ok, pa' el envidioso que venga grosero, ok, las babies son locas conmigo dando like, tú los ves lleno de celo, imagínate cuando ven los diamantes, que gracero, el que me conoce sabe que yo soy caro, como los VIP de botella llenamos, se siente en la presión, donde queda que llegamos, entonces si no hay dinero, mejor ni hablamos, oh, siempre fresh, con las cortas por fuera, 23 en la suela, DPR Venezuela, oh, siempre fresh, con las cortas por fuera, 23 en la suela, DPR Venezuela, oh, siempre fresh, con las cortas por fuera, 23 en la suela, DPR Venezuela. Ya, porque le duele saber que estoy haciendo dinero con mi carita de quinceañero, ya, partiendo culos coberados, sonando en todos lados y siempre haciendo lo que quiero, ya, yo sé que suena grosero, pero. Esto es la vuelta en la casa, al negro siempre con la salsa, gochas con las calabazas, mi equipo tiene el mejor como el balsa, no andamos con gente falsa, tu jeva sale de casa descalza, tenemos Kevin Durán en todos los techos que si te vas a te traspasar, wow, el negrito es pura cepa, con una jeva viene me hace arepa, wow, traigo traigo y no se arrecha, es tanto grande, no están hechas, piden día, piden fecha, pa' que se lo vuelva a poner de nuevo, ey, perdóname mamá, sale a mi papá, por eso me la pasó en el putero, wow, me dice yo el Luis Miguel, cántame bellaquera, esta noche no quiero olero, wow, chorito eres un problema, pero es que ese pussy está demasiado de bueno, yeah, soy llama pa' hacerlo grosero, ey, esto suena grosero, pero, yeah, al menos no digo mentira, yo siempre he sido sincero, pero hay más de uno buscando duelo, yeah, porque le duele saber que estoy haciendo dinero con mi carita de quinceañero, yeah, partiendo culo coberado, sonando en todos lados y siempre haciendo lo que quiero, yeah, yo sé que suena grosero, pero, a mí no me importa lo que hablen de mí, yo estoy haciendo dinero porque sí, no me importan las opiniones del enví, Diosos que nunca me quieren ver feliz, si ellos supieran que por cada vez que ti, la mierda a mí solamente me crece el pipí, si te calles que tú no eres calle, wanna be, al menos en la calle nunca te vi, I'm always flexin', you know what time it is, homie, the motherfuckin' Remix, dímelo Albarito, PR Papi, a Venezuela, the cheesy baby, Remix, Big Soto, oh yeah, you know what time it is, daddy, come on, BF, dímelo BP, dímelo Hydro, siempre flexin', siempre fresh, the chili to wait, all day, okay, yeah, I'm always flexin' Estoy en todos lados y siempre haciendo lo que quiero, yeah, yo sé que suena grosero, pero, a mí no me importa lo que hablen de mí.